Ya vamos por ahí ¡Ay! 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 Bueno, pues... ¡Uy! Aquí es como... ...está pasando... ...en qué que se me dan... ...aquí... Vamos a tratar la manera de llegar lo mas pronto posible, ya que ya se siente muy mal. Ahí, bueno, ahí es la esposa que tiene. Y le duele aquí, de los bolsos para abajo, le cuesta pegar el paso. Y aparte de eso tiene dos bolas así grandes que ella tiene, dice que son nacidos. Si. Si se levanta. Si se levanta. Y esos nacidos desde cuando? De casi desde cuando comencé. Ok. Era fiel, verdad? Si. Vamos, es diabético? No, no. Vamos a ver como esta esta. Te voy a orientar un poquito más, ya que fue el señor. Ella tiene una venta de tortillas allá donde ella vive, pero por esta situación, al den quiera que no, tuvo que... gripe o tos no teniendo, bueno, vamos a pasarla a la camilla, nena, vamos a pasarnos a la camilla. Diabética ni hipertensa, ¿verdad? Inicia desde hace 15 días más o menos con unas lesiones por el glúteo, más o menos, dolorosas, bastante dolorosas y que le ha causado fiebre y debilidad, ¿verdad? Pues ahorita que la revisamos definitivamente sí tiene unas lesiones, es algo que nosotros llamamos abscesos. Abscesos es una infección de la piel y comúnmente antes se le llamaban nacidos, ¿ok? Esa lesión allí adentro lo que tiene es pus, ¿ok? Y se le está formando otro a nivel del brazo, ¿ok? Es una infección también en el brazo, una llamada celulitis. La celulitis es una infección e inflamación de la piel que también se puede formar en un absceso como el que tiene en la nalguita, ¿ok? Ahora, tiene fiebre, ahorita tiene fiebre, por la misma infección esa de la piel que tiene. Fíjese que ahí se están en un montón de exámenes que tienen que ser de ahí. ¿Aquí están, miren? ¿Dónde la dejaron eso? En Esquintla. ¿En Esquintla? Sí, allá te la llevamos. Ajá, ¿cuándo la llevaron? Hace como... El martes. ¿El martes, pues? Sí. Bueno, acá sí veo bastantes exámenes, ¿verdad? Algunos, pues, sí, considero necesarios. Otro, pues, la verdad, por el momento no los considero tan primordiales, ¿verdad? Aparte sería el examen de sangre. Le vamos a hacer uno de sangre. Pero, miren, realmente, ella tenemos que saber por qué tiene estas lesiones, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos muchas lesiones, muchas, digamos, estos como nacidos, tenemos que ver por qué. Porque generalmente los pacientes que presentan estas lesiones así, generalmente son pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué es esto? Que tienen las defensas muy bajas, ¿verdad? Entonces, por eso les estaba preguntando si ella no padece de alguna enfermedad, que, por ejemplo, le esté bajando las defensas. Tenía que cancelar aquí lo que se dio ahorita y hasta allá adentro y cuando se cancele, se desconecta eso porque ya se terminó y se saca. Ah, bueno, entonces ahorita vamos a pasar allá. Creo que yo quisiera que le preguntara a la doctora que le explicara, como dijo, que estos son los resultados de ellas. Ah, ¿y allá están? Sí. Vamos a ver. Bueno. Yo te sigo. Vaya, está bien. Bueno, entonces nos vamos a dirigir hasta donde la cuñen a ella. Es por acá. Ya que pues por acá anda el esposo con nosotros. Aquí. ¿Será que le pueden tapar un poquito esto? Sí. Por favor. Por usted. ¿Y la doctora ya va a venir? Sí, ahí está. Pero solo me dijo que estos son los resultados de ella y esta es la receta que se le va a comprar todo esto. Y aquí está lo que le encontraron a ella. Ahora sí, señor. Ahora sí, señor, lo escuchamos. Le estaba explicando al señor lo que también ya les había comentado a ustedes, ¿verdad? Bueno, pues definitivamente tiene un proceso infeccioso. Bueno, pues definitivamente tiene un proceso infeccioso. Pero como no pueden, se les dejó una receta. Les expliqué que tienen que tomarse el medicamento así como está escrito y que tiene que ponerse bien sus tibios acá en la nalguita y en el brazo para ayudar a eso a localizar. O sea, en otras palabras, para ayudarle a madurar rápido y que pueda salir ese pus que está ahí adentro. O sea, tienen que traerla pero ya con unos, al menos, dos días de haber iniciado el antibiótico. Si no, de verdad, no tiene ningún caso. ¿Ok? Entonces, ahí estamos y el día que vengan, pues, si ustedes vienen preparados, podemos hacer nuevas pruebas a ver cómo ella va. ¿Ok? Muy bien, para servirle. ¿A dónde se lo trajo? Aquí, en el pico. Bueno, pues, entonces, acá venimos. Ya viene con la... Yanet. Y ahí le van a ayudar a los muchachos para poderse subir al carro, ¿verdad? Sí. Vale. Gracias. Bueno. ¿Ya estamos listos? Ah. Ya. ¿Cómo sigue, doña? Bendita. Mucho mejor. Quiero un poquito mejor gracias a Dios y a ustedes. ¿Se les calmo el dolor que tenía? Sí, me calmo bastante. Que Diosito me los cuide y me los bendiga donde quiera que ande. Porque la verdad, no me esperaba esto. Era un dolor soportable que yo no aguantaba. Ya hay una idea, más o menos, de lo que ella tiene. Entonces, ahorita vamos a comprar las medicinas también, para que haya una receta que dejara. Vamos a llevar las recetas. No sé si ya las pidieron. Ya. Ya las pidieron, ma. Entonces, solo vamos a ir a tener las recetas, doña, y ahorita nos vamos a ir para la casa. Vamos a dejar el video hasta aquí. Yo creo que vamos a ver qué tal sigue ahí hasta allá. Vamos a llevarla hasta su casa. Ya llevamos las medicinas. Si se dan cuenta, se hizo un gasto total. ¿De cuánto, cachiva? El total es de 970 quetzales. 970. Por ahora, no porque la señorita de allá adentro, o sea, la doctora dijo que tiene que tomar un... Ya quería que la dejáramos, más que todo. O sea, que había que internarla, más que todo. Hay que internarla, obligatoriamente hay que internarla, dice. Pero es que un internado, o sea, lo digamos, o el de la canalizaron, la tranquilizaron, le dieron tratamiento. Pero obviamente es una enfermedad que necesita un tratamiento más grande. Carolina, alguien que la pueda apoyar también se agradecerá mucho, ya que pues, si se fueron casi 2.000 quetzales gastados. ¿Para 900 cuánto? 970. 970 quetzales. Entonces, si se dan cuenta, verdad, o sea, atendimos de emergencia todo esto. La señora estaba llorando, estaba muy afectada. Realmente estaba sufriendo, estaba sufriendo de la tristeza ver a una persona así. Y en ese momento, pues, actuamos lo más rápido que pudimos. Y se agradece mucho a todas las personas que tengan aquella bondad, verdad, de querer apoyar a doña Carolina. Aquí vamos a estar siempre al pendiente de ella, a ver qué se puede hacer más por ella, verdad. Porque si todo esto es peor, imagínate, va a querer intervención. Ya lo llevaron al hospital, le estaban diciendo a ellos, si te das cuenta, no los reciben. Ellos han hecho todo lo posible con la señora. ¿Qué dicen en el hospital? Que vayan a hacer exámenes nada más. Si allá no llegas, 12 exámenes. Te das cuenta, 12 exámenes. Y la doctora aquí descalificó varios exámenes que no eran necesarios, digo. Allá simplemente te los piden porque vos sabés de que a ellos pedir no cuesta nada. Le dicen, hace eso, hace aquí, hace allá. Entonces, ¿qué le dijeron ustedes en el hospital? Bueno, lo que les dijeron de que... Habría que hacerle dos exámenes para ver qué era lo que les salía ahí. ¿Ellos no les atendieron más? No. ¿Medicamentos, nada de eso, nada? No, solo eso les dijeron. ¿Hasta dónde lo llevaron? Solo ahí en Escuintla. Escuintla, te das cuenta, va. En Escuintla únicamente te reciben llevando todo el examen necesario. O un pase. De ahí para allá, mirá, no te reciben. Te dejan así como ignorado. Bueno, cuando ya se nos llegaron. A lo que es en casa. ¿Dónde? Acá. Ahí viene. Ahí te ayuda ahí. Mira, de este lado. Ahí va. ¿El medicamento viene adoptado? ¿Cómo se va a tomar acá? Sí, ahí viene adoptado todo. ¿Por dónde sería? ¿Por aquí? Aquí. Aquí. No olvidaron nada Ah, aquí en el mismo se va a adaptar Sí, aquí, porque mucho calor Ah, mucho calor Ah, vale Bueno, pues entonces Se va a relajar un poco, dice, porque No hay mucho calor de adentro Sí Sí Es presente la lluvia porque ya no tardan en llover Sí, es cierto Sí ¿Viste qué diferencia hay? Yo ni se podía mover Ay Dios, olvidate Te dio y sí Esperemos que se siga mejorando ya con el medicamento Sí, primeramente ya Sí Por cierto, nos dijeron que tenía que tomar No más viniendo ¿Más qué? Tomar Al normal venir aquí a su casa Ah, tomar medicamento Exactamente Ah, sería bueno que Sí Que no se les vaya a pasar ni la hora Ni olvidarse Porque si no, no se les está haciendo nada Sí Entonces Por ahorita se hizo Se hizo solo esto Nada más verdad Porque si se da cuenta Ella tiene que ser intervenida Tiene que quedarse ¿Cómo se llama esto? Internada Para ellos hacerle un ¿Cómo te dijera yo? Este... Darle más Este... Chequearla más verdad Tratarla más Y me imagino que le ponen esos sueros que tardan horas Ahí entonces Lamentablemente en esos casos Pior ahora que es en la noche A esos le cobran al doble ahí Eso es lo único malo que tienen las clínicas Si se da cuenta Rápido Pero también así va también Lamentablemente El gasto va detrás Entonces en esta ocasión Bueno Les comento Se hizo un gasto de 970 getzales En todo esto Bueno le agradecemos muchísimo Por... Por apoyarlos Y... Y le pedimos de corazón Y que los siga apoyando pues En este momento Así que en el estado que ya está Porque No tenemos fondos solitos Para... Seguir ayudándole a ella Y... Le pedimos de corazón Que los ayude Que los eche la mano Y... Allá... Allá va a estar Diosito lindo Que se lo va a multiplicar muchísimo Y gracias Por vernos apoyar ahorita Y... Le pedimos a Dios Y... Que la siga ayudando a usted Y... Que los siga apoyando Se lo pedimos de corazón Así es Muchísimas gracias A la familia Vázquez Méndez De Houston, Texas De Houston, Texas ¿No? Me agradezco a todos Que Diosito me lo mandó del cielo Verdad 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 No me esperaba esto Yo sentía que ya no era nada En esta vida Verdad Yo reclamaba mucho a Dios De que mejor me quitara la vida Porque ya no aguantaba este dolor Y yo le pido mucho a Diosito lindo Que donde ella esté Que Diosito me la cuide y me la guarde Y que muchas gracias Yo no tengo con qué pagarle Pero allá está mi Dios Que si le va a pagar Todo lo que ella está haciendo por mí Muchas gracias De nada De nada Entonces este Bueno Se le agradezco muchísimo a esta persona también Nosotros nos vamos a ir Sigan al pie de la letra La medicina Porque si no No se va a alivianar más Si ahorita le vamos a hacer nada Agradezco a ustedes los jóvenes Con la gran caridad que hicieron conmigo Verdad Que Dios me los cuide Me los guarde Me los guíe por un buen camino Y que Dios los acompañe en su camino Muchas gracias Gracias señora Lo importante es que ya se sienta mejor Uno ya se queda un poquito más tranquilo Este Entonces que pasen una feliz noche Gracias Gracias A ustedes por venir Y Si En algo más podemos apoyar Pues Lo vamos a hacer ahora si no Pues Aunque sea con esto Dimos el primer paso Para que ustedes Al menos ya estén un poquito más tranquilos con ella Si Si Va se me cuida pues doña Va pues Gracias Muchas gracias Nos vemos Bendiciones Feliz noche Muchísimas gracias a todos Bendiciones